¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo aquí, joder, atabalao, atabalao, estoy intentando hacer, para que voy aquí un poco más por la luz, pero ojo que vienen coches, intentando hacer cuatro cosas a la hora, porque por un lado estoy aguantando la cámara, por el otro estoy corriendo, por Madrid, hoy, por otro aquí haciéndome un poco de lumbre, porque si no yo creo que no se ve una mierda con el foco del iPhone, y por último hablando, haciendo el vlog del día, porque ya es de noche, ya es de noche, ya son las 10 de la noche, y todavía no había tenido tiempo de grabar. Creo que vuelvo para arriba, porque si no aquí no se ve una mierda. Bueno, pues resulta que estoy en Madrid y primero de todo quería pedir disculpas, porque por la tarde he dicho, hostia, que voy a estar por ahí corriendo por el retiro a eso de las 9, resulta que después de salir de la reunión que teníamos de Gordon Sin para temas de etiquetas, visto, no visto, etc., pues me he dado cuenta que el hotel estaba al lado de Plaza España, así que he hecho un tuit, digo, me voy a correr para el templo de Devot. He ido ahí a correr y parecía eso el corte inglés, coño, o la carrera del corte inglés, que no se podía casi ni correr. Y digo, pues ¿sabes qué? Voy justo para abajo, para los jardines que hay justo debajo. Mañana a las 7 de la mañana sí que voy a ir a correr un poco al retiro, que no sé si eso se cierra o se abre o no, porque yo antes es verdad que... ¡Ay, coño! ¡Qué mago! Es verdad que antes venía mucho a correr a Madrid, trabajaba en Elogia hace dos años y, pues eso, cada semanita o cada dos o cada tres tenía que estar tres o cuatro días en Madrid. Y entonces por aquí venía mucho justamente. Este es un hotspot, un sitio cojonudo, yo creo que para blowjobs, que tiene toda la pinta, ya me entendéis de qué hablo. Pero también porque los fines de semana, si no me equivoco, tú vienes por aquí con el longboard y a veces hay un carril cortado y la gente longboardeando a saco. Bueno, perdón por cómo se vea el vídeo, yo estoy aquí entrenando un poquito. Ayer fui a Mainafisioterapia, twitter.com barra Mainafisio, que son los tíos estos que me hacen el masaje con el pulpo y que luego me hacen las flores de Bach y todo eso. Y fui a descargar porque el sábado con Jaume vamos ahí a disfrutar un poquito de la montaña inconscientemente. Jaume va preparado y sabe a qué va, con lo cual voy bien acompañado a correr la cabaís de Alben. Cien kilómetros con doce mil y pico de desnivel acumulado. Y andaremos mucho porque yo todavía vengo muy petado y muy cargado del Ultraman. Pero bueno, después de pasar por Aguaina sí que es verdad que tenía los cuádriceps muy cargados y solio y todo eso. Y al menos las sensaciones de hoy es que, hostia, las Merrel que ya hace tres días que corro con ellas bien, los compresores también bien y sobre todo, ya os digo, cuádriceps, solio, gemelos, etcétera, empiezan a tener mejor pinta. Con lo cual el sábado con calma vamos a andar mucho, empiezan a correr lo que podamos y si estamos 15, 18 o más bien 20 horas, pues bienvenidas que sean. Iremos bien equipados, que cuando vas a la montaña de eso se trata. Jaume sabe todos los requisitos, el año pasado fue una carrera muy dura donde por desgracia falleció una persona, con lo cual a estas carreras, yo no sé el ejemplo, ya lo sabéis, hoy me lo han dicho en Twitter también, de ojo con eso de animar a la gente a hacer estas burradas por la montaña. No, 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 yo no os animo a hacer nada, sobre todo si hacéis cosas de estas, preparaos bien, buscar buen asesoramiento y gente que sepa un poco lo que hace falta para hacer estas cosas. Yo por suerte tengo a Jaume Goma, un buen amigo y además un buen montañero, con lo cual, bueno, alguna cosa ya tengo ganada. Dicho lo cual, mañana, 7 de la mañana, voy a correr por el retiro, si alguno estáis por ahí, guay, nos vemos y si no, no pasa nada, porque como tiene pinta que con Gordon Sin este año vamos a tener que estar, quizá no cada semana, o sí, pasándonos por Madrid, ya os contaré cosillas, pues como tiene esta pinta, pues ya haremos saliditas a correr por el retiro, por el templo de Devot o por donde haga falta. Dicho lo cual, yo creo que hoy, nada, una... no llegaré a la hora de correr, seguramente media horita, no, que coño, media hora le he hecho ya, 45 minutos, máximo 50, ya veis que el ritmo es muy fuerte, que incluso me permite hablar, y nada, me vuelvo para el hotel, a comer un poquillo, luego a correr a primera hora de la mañana, mañana, y para Barcelona otra vez, que en el AVE, me voy a pegar una sobada, que ronco y todo, hoy estaba ahí durmiendo, y la chica de lado me dice, hombre, ya, vale, no, y digo, ay, que soy una señora, y me dice, pues sí, es una señora, se lo prende, señora, que al final, mira, que yo pensaba, digo, hostia, al final has cambiado de sitio, tal, y no, 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 tú, ¿cómo va la carrera? Estamos a tope, vamos ganando. Pero si me acabas de decir que ibas a 17 el kilómetro, más o menos. ¿Y tú qué tal? A ver, a ver estas pulseritas que lleváis por aquí, no sé si se apreciará, where is the limit por aquí, hombre, habéis ya, y habéis pasado por la sede o por Barcelona. No, no, vino Joseph un día aquí a firmar libros, y con jadeo Joseph. Bueno, bueno, pues como yo voy a pasar bastante veces este año por aquí por Madrid, ya os iré informando, y os voy a dar caña, o me la vais a dar vosotros. ¿Vale? ¿Cómo os llamáis? Samuel. Samuel, encantado. Encantada. No, encantada, tú, encantado yo. Bueno, pues, hasta luego, y ayudadme a acabar el vídeo. Tres, dos, uno.